Por eso es que determinamos como una nueva medida la segmentación. Los grupos de asesoría científica, al identificar esta asincronía, este desfase de tiempo y esta distribución desigual de la intensidad de transmisión entre los distintos municipios, recomendaron utilizar otro de los componentes de la estrategia, que es la contención geográfica en relación a la movilidad interna en el país. Entonces, la segmentación básicamente lo que quiere decir es vamos a tomar un conjunto de municipios, pensemos en el mapa de la mañana, en la zona verde, es decir, municipios que tienen pocos o ningún caso y van a ser considerados como una sola zona de riesgo y se instrumentarán los mecanismos para que las personas sólo estén en la movilidad en esos sitios, de tener que moverse más allá de esos sitios por alguna razón apremiante, justificada, que existan los mecanismos de filtro, de detección de síntomas como un mecanismo adicional para el control de la epidemia. Esto, dicho sea de paso, fue una propuesta ahora del grupo científico al analizar precisamente los datos y las modelaciones matemáticas, pero no es una medida nueva, esta es una medida que se ha usado por décadas, quizá por siglos, para el control de las epidemias de distinta naturaleza.